Conferencia del cibernético. De las perezas. A ver, ¿qué tienes que decir de mí, cibernético, eh? Ya te dije una vez, que olvida que estas conferencias de prensa que están hablando arriba de mí. Y entrézate conmigo. ¿Qué estás diciendo, eh? Que estoy acabado. Y ya en la ciudad nos vamos a la puerta. ¿Qué está pasando? En el principio, eh? Ya te dije una vez, que para de estar atacando de mí. No, no, no. Ya estamos conmigo. Lo podemos hacer ahorita mismo. Ya te lo vienes para allá, eh? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Lo mismo diciendo que estoy acabado. ¿No se viene? Pues sí, eso. Era sencillo de los 90. Ya se acabó. Con guerra de titares, olvídate de lucha. Ahí te voy a partir la madre. Ya te lo dije una vez. Y tú lo sabes muy bien. Que no puedes ser cobrido, eh? Es mi mismo. Conferencia del cibernético. Olvídate de ganar, que no somos de prensa. Porque no se ven en la de titanes. No se ven en la de titanes, eh? A ver qué vas a hacer. Yo te voy a esperar aquí mismo a ver qué vas a hacer, eh? Sí, aquí mismo, sal, a ver qué vas a hacer. ¿Eh? Solita, ahorita. Solita, ¿eh? O sea, estoy bien, hablando bien con la prensa y... Es el cibernético de la lucha para la guerra de titanes. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Este tipo, no sé, no sé. La verdad, está mal. Necesita ir a un psicólogo. Órale. Ve a un psicólogo, cabrón. Ve a un psicólogo, cabrón. Ve a un psicólogo. Ve a un psicólogo. Ve a un psicólogo. Ve a un psicólogo. Ve a un psicólogo, ve a un psicólogo. Sí. Ve a un psicólogo, cabrón. Vámonos a la calle. Vámonos a la calle, güey. Hay más corriente. Vámonos a la calle. ¿Eh? Yo vine a funcionar, güey. Sí. Vamos a lo que quiera él, ¿sí? Lo que quiera él. Quiero ubicarlo en el lugar donde está, ¿sí? Que sepa que no es el mismo Conan de hace 20 años. ¿Eh? Es una lástima. Una lástima, en verdad. Pero, ¿en verdad? Si es necesario ponerlo en su lugar y enseñarle quién es el mime de la lucha libre, quién es ahorita el que barajea el juego, se lo voy a enseñar, ¿sí? Hoy no me importa. Y si es necesario, lo mandamos al hospital otra vez. Comisos. Gracias. La tierra de Titana y de Guapatito a su madre no sabe luchar, todo el mundo lo sabe. Si saben de lucha, saben que no sabe luchar y ahí lo voy a arrastrar. Y de pelea callejera, peor. Entonces, esto va a ser una lucha callejera, a donde que le voy a tumbar los dientes, le voy a fracturar un brazo. Y para que se den cuenta que ese güey no tiene mi nivel, por muy lastimado que esté y por más edad que tenga de él, se van a dar cuenta que Conan todavía tiene para él.